Una vez, mi primera vez nominada a un premio Banda Max y pues contenta poder estar aquí, se siente el cariño, el calor del público mexicano y pues me encanta estar en México. ¿Qué te puedo decir? La comida me encanta y la gente me encanta más. ¿Cómo te sentiste en el momento de que te enteraste que estabas nominada para estos premios? La verdad, voy a ser muy honesta, no me lo esperaba. Cuando me dejaron saber, me dejó saber mi publicista, lloré porque dije, wow, me tomé dos años para terminar mi disco y fue un proceso muy difícil por muchas razones y mucha gente que no cree en mí, pero pues gracias al público, al cariño que me tienen y pues el trabajo es más bien, más que nada es trabajar y saber que uno va mejorando día tras día y eso es lo más importante. Exactamente, ¿qué sientes de la respuesta? Porque al fin y al cabo el que vale es el público, el público te ama, te grita, ahorita lo vimos, digo yo soy parte de ellos. ¿Y cómo te sientes con eso? Se siente tan bonito poder saber que gente que no me conoce personalmente me tenga ese cariño y grita en mi nombre y la verdad yo sé que al fin del día se lo debo a mi madre y yo sé que ella me está mandando su cariño a través de esta gente. Para mí, no te puedo explicar hasta, me dan ganas de llorar porque digo, me da, estaba muy nerviosa de llegar a México porque dije, si no me quieren, han escuchado tantas cosas feas de mí, pero pues dije, tengo que dar la cara, el que nada debe, nada teme y pues se siente el calor y el cariño. ¿Qué sientes de que el público mexicano te ha, o sea, hay mucha, mucha gente, digo hay mucha gente que te viene a ver, que eso, vamos, le va valiendo gorro, vamos con la palabra tal cual y lo que le importa es lo que eres tú. Eso me da tanto orgullo de poder decir, me quieren por mí, o sea, y ellos, no les importa, es que ya está viendo el público que no se puede creer de todo lo que escuchan o todo lo que leen y pues yo agradecida, a cada uno les mando un beso. Oye, muchas gracias, el programa se llama El Coto, te tengo que hacer la pregunta del Coto, ¿te gusta hacer el Coto o que te hagan el Coto? ¿Y qué es el Coto? Cotorreo, platicar. Ah, yo pensé que era otra cosa. Me gusta hacer el Coto. Exactamente, iniciar. Besito a toda mi gente, les mando un besito, muchos besitos y un abrazo muy grande, muy fuerte. Gracias, mi amor, gracias.